Mi nombre es Blanca Alcalá, soy senadora de la República Mexicana y para mí es un honor tener la oportunidad de estar aquí en Casa de América y poder una vez más estrechar las relaciones, en este caso, culturales y parlamentarias entre lo que es España y México. 2014 sin duda es un año especial para los mexicanos y me parece que inclusive para muchas personas en el mundo entero porque Octavio Paz, si bien es cierto que es nacido en México, es un ciudadano del mundo. Es uno de los personajes más importantes entre los intelectuales del mundo contemporáneo, ganador del premio Cervantes, por supuesto, premio Nobel de la literatura y un hombre que en muchos de los momentos pareciera que se adelantó a su tiempo, que a lo largo de su poesía, de sus ensayos, nos pudo ir haciendo un análisis crítico de lo que implicaba en muchas de las ocasiones el mundo que vivía, vinculado de manera estrecha desde su primera adolescencia, incluso con España y que hoy en el Senado Mexicano hemos buscado encontrar un mecanismo para rendirle, digamos, reconocimiento a lo que fue su vida, a lo que fue su obra y sobre todo con el interés también de acercarlo a las nuevas generaciones. Y en ese sentido, bueno, pues Casa de América hoy nos ha brindado el cobijo para poder realizar muchas actividades en ocasión, por un lado, de las actividades de un coloquio internacional que tendrá lugar precisamente aquí en Madrid en el mes de mayo y también a la presentación de una publicación especial inédita en cuanto a su concepción que precisamente hablará de la antología de los textos políticos de Octavio Paz. Textos que, bueno, están en distintas de sus obras señalados, pero que en esta ocasión, en esta compilación de itinerario crítico, pues nos permitirá al lector poder descubrirlos y sobre todo también reflexionarlos. En el caso de mi país, gracias al auspicio también del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, decidimos impulsar este programa de actividades conmemorativas que, como lo refería hace unos minutos, por un lado hablarán de Octavio Paz en el mundo de las ideas y en donde estaremos editando esta publicación, publicación que además estaremos presentando precisamente aquí en Casa de América el próximo 28 de mayo. Después decidimos también impulsar un coloquio que lleva como nombre el valor de la libertad en el siglo XXI, homenaje a Octavio Paz, y que, bueno, parece que hoy más que nunca es un momento para detenernos a reflexionar en lo que implica precisamente el valor de la libertad. Y que en este caso además dará posibilidad de que participen personajes del mundo de las ideas también contemporáneas, como es el caso de Enrique Krause, el caso del premio Nobel Mario Vargas Llosa, de Jorge Edwards, de Fernando Sabater, e inclusive también de Felipe González. Y, por otro lado, nos hemos propuesto encontrar múltiples maneras de cómo acercar a Octavio Paz a la gente en este reencuentro con la gente. Y, bueno, ahí la invitación es para que en diversos espacios, lo que es el equipamiento urbano, en el caso de México, en las principales capitales del país, y esperamos que se sume a esta iniciativa distintas partes del mundo, pues podamos sorprender al ciudadano, al transeunte, al peatón, con fragmentos de la obra de Octavio Paz. Imagínate que cuando estás esperando la línea del transporte público, puedas encontrar frases como aquellas que decían que la libertad no necesita alas, sino necesita echar raíces, o que incluso para los jóvenes amar es combatir. Y que es la mejor manera con la cual me parece que podemos definitivamente rendirle homenaje a un grande de la literatura, pero sobre todo a un hombre de su tiempo.